Hola, ¿qué tal? Un saludote al canal de aerografía Mano de Mono. Los invitamos a que se suscriban aquí en el canal, den like y felices fiestas en este día, Día de Muertos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que estén muy bien. Este video lo iba a dejar en cámara rápida, pero bueno, me llegaron algunos comentarios que pusiera cómo se hizo. En el video que estamos pintando la laptop, pues es el mismo procedimiento, ¿ok? Es pintar sobre plástico la laptop o la tapa de plástico. Entonces, no sé si ponga este video antes. Si lo estoy poniendo antes, pues no te pierdas el video de la laptop, que es donde explico cómo se pinta en plástico. Pero bueno, en resumen, a este trabajo es una pistola de estas, de plástico de esta famosa marca. Este, lo que fue, o lo que hizo, digo, si no he subido el video de la laptop, es que le pusimos un promotor de adherencia, ¿ok? En el otro video te voy a decir dónde compré este promotor de adherencia. Este se aplica bien en spray, se aplica y se pone ya lo que es el primer en la parte de arriba. El promotor de adherencia es para que exactamente, ahora sí como lo dice su nombre, adhiera más el primer, ¿ok? Entonces, cuando pintamos en plástico, sin echarle un promotor de adherencia, lo que hace es que se va a pelar lo que es el primer, vamos, va a quedar así como que por encima de, ¿ok? Se le lijó con una lija de madera para abrirle un poquito el poro y luego ya se le echó el promotor de adherencia y se le echó lo que es el primer, ¿ok? Entonces, ahorita vamos en estos pasos, ahorita lo que voy a hacer es echarle un color plata con un poquito de color negro para que hace un plata como un poquito oscuro y después con el aerógrafo le vamos a dar unos toques como de oxidado, ¿ok? Esos toques de oxidado vamos a combinar el color candy anaranjado con un poco de candy café para que nos dé ese efecto como de oxidado, ¿ok? Te lo vuelvo a dejar en cámara rápida, dale like, suscríbete y bueno, si quieres un video más específico de cómo lo hacemos, vamos a hacer esta pistola también. Por ahí tengo, tengo otra, tengo esta, tengo esta y esta que es la más grande es la que yo me voy a quedar. Esta la estoy pintando porque pues ahora en lo que es día de muertos pues vamos a ir a pedir calaverita con mi hija y pues bueno, espero comprarme una máscara de Terminator o algo similar y nos vamos a llevar esta para ir a pedir calaverita, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, vamos a echar gris con negro, lo vamos a revolver y para darle los toques de oxidado va a ser color candy naranja y café, ¿ok? Dale like, suscríbete, comenta la parte de aquí abajo si quieres que haga un video pintando este y pintando este, pero ya más a detalle, ¿ok? Lo dejo con el video y vamos a ver cómo quedó este trabajo. Lo dejo con el video y vamos a ver cómo quedó este trabajo. Como viste en el video le eché plata, plata fino con un poquito de negro para hacerlo un poquito más oscuro, ¿ok? Y ahora le vamos a dar unos toques con color anaranjado y color café. Estos voy a usar color escandy. Estos son base agua. En una botellita, en un recipiente pequeño vamos a echarle unas gotas de anaranjado y unas gotas de color café, ¿ok? Para darle esa combinación como de color café oxidado a naranjoso, ¿ok? Lo vamos a echar en el aerógrafo y en las partes, no sé, donde tú creas que están los tornillitos y todo eso, ahí vamos a ir detallando. Entonces vamos a preparar la pintura y vamos a empezar a detallar con el aerógrafo en las partes donde creamos que va oxidado. ¡Gracias! 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 Y bueno mis hermanos como ven ya tiene ese efecto de oxidado Te lo vuelvo a repetir Echamos candy café con candy anaranjado Más o menos en porciones iguales Echamos un poquito más de anaranjado Ahora vamos a darle un poquito más de textura Vamos a agarrar tanta estopa Vamos a echarle un poquito de thinner Perdón es que no me acomodo con una mano Echa un poquito de thinner Nada más a humedecerlo, no mojarlo Y ahora lo que vamos a hacer es nada más darle como unos Ok, unos manchones Para que se vea más oxidado Ok Entonces vamos a darle todo Y vamos a ver como queda Adiós Ok mis hermanos Ya nada más Lo vamos a dejar en color mate Le vamos a echar Con aerosol color mate Ya para proteger la pintura Ok entonces le echamos Y vamos a ver como queda Y bueno mis hermanos Antes de terminar este video Quiero que me dejes en la parte de aquí abajo Tus comentarios Si quieres que pintemos también Estas pistolas ok Le podemos dar efectos diferentes Este fue un Un efecto de metal oxidado Estas las podemos hacer con un efecto Más realista o más cómics O algo así ok Déjame en la parte de aquí abajo Tus comentarios si quieres que pintemos Estas armas Y obviamente lo vamos a hacer Un poquito más explicado Un poquito más El paso a paso ok Por mi parte es todo Ya saben mi nombre es Oscar Hernández Y a seguir pintando Bye 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 Chau Chau